Miren, qué lindo mi outfit, ahora les voy a contar de quién es, de quién es, pero bueno, un ratito, y les cuento que estoy, miren, nuevos comienzos, nuevos comienzos se vienen. Ya se imaginarán porque he estado como loca toda esta semana, pero se vienen cosas nuevas, siempre lo nuevo es como para renovar, para botar el nuevo pasado, lo feo, lo viejo, así que nada, ya les contaré lo que se viene y estoy muy feliz, quiero contarles, y ya me voy, les mando besos y ahora les cuento que está divino, divino, Mara, me encanta, ahora les cuento, les cuento bien, les hago una outfit modulando lindo. ¿Cómo están? Muy buenos días, miren, qué lindo mi outfit, ahora les voy a contar de quién es, de quién es, pero bueno, un ratito, y les cuento que estoy, miren, nuevos comienzos, nuevos comienzos se vienen. Ya se imaginarán porque he estado como loca toda esta semana, pero se vienen cosas nuevas, siempre lo nuevo es como para renovar, para botar el nuevo pasado, lo feo, lo viejo, así que nada, ya les contaré lo que se viene y estoy muy feliz, quiero contarles, ya me voy. Gracias. Gracias.